Y en lo que pasa en la calle, dos crímenes aislados de mujeres en el departamento y el comportamiento en la verbena de Ulpiano Lloreda. Una menor murió violentamente en Puerto Tejada. La niña de 12 años recibió un disparo en la cabeza, lo que le provocó un trauma cráneo encefálico y falleció en el hospital local. Los hechos ocurrieron en el barrio Carlos Alberto Guzmán, la menor había llegado de la costa pacífica a visitar a sus abuelos. El cuerpo sin vida de la joven Luz Enid Céspedes, quien se encontraba y reportada como desaparecida, apareció en la vía El Palmar, kilómetro 30 de Emborrero-Ayerbe. Un familiar hizo el reconocimiento del cadáver que tenía signo de haber sido empalizada. Se desconocen los móviles de este crimen. Y como ya es costumbre, de hace algunos años, el barrio Ulpiano Lloreda convirtió sus calles en una verbena de puertas abiertas para todos los ciudadanos y desde tempranas horas de la mañana se sintió el ambiente festivo. El evento mueve la economía del lugar, pues las comunidades y vecinos aprovechan para vender licor, fritanga y bebidas. Las autoridades reportaron un buen comportamiento al término del evento que reunió por lo menos 15 mil personas. Gracias por ver el video.